Hola, hoy nos sentimos muy satisfechos acá en el municipio de Trinidad, saludando a nuestro alcalde Jesús, Alberto Magdalena. Varios anuncios son importantes que queríamos hacer. El primero es que arrancamos la ejecución de un proyecto de gas que beneficia a 180 familias acá en el casco urbano del municipio de Trinidad, pero también vamos a gasificar a seis veredas llegando hasta el municipio de San Luis de Palenque, a un corregimiento como es Miramar de Guanapalo. El día de hoy también estuvimos asignándole a nuestro alcalde un valor de 8.200 millones de pesos para construir la viabilidad y la asignación de los recursos del parque lineal, un parque que va a permitir la conexión del antiguo parque lineal que tenía el municipio, mejorar la entrada del municipio de Trinidad, que va a ser creo que un espectáculo de turismo bien interesante. Una noticia que marca mucho la alegría de todas las familias y es la apertura de 117 lotes acá en el municipio de Trinidad, que van a ser entregados. A partir de hoy arranca la convocatoria y en dos meses se postulen, se van a entregar a familias menos favorecidas, que es lo que siempre hemos intencionado, y esperamos que desde ahí se pueda materializar el trabajo que venimos adelantando con el alcalde y con todo el municipio de Trinidad. ¿Cuándo va a ser la fecha de entrega? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuánto tiempo va a durar el parque lineal? ¿Cuándo va a ser la culminación de la gasificación en Trinidad? ¿Y saludo para el ingreso? Bien, nosotros tenemos en ejecución un proyecto que se llama la vereda Los Chochos, los cuales ya está en un 70% de avance. Ahorita viene la ampliación de varios de los usuarios también del casco urbano, 200 más. Significa que entre los dos servicios estamos hablando de 380 beneficiarios acá en el casco urbano. Eso para hablarle del contexto de la ejecución. El que va hacia Miramar de Guanapalo arranca su ejecución. Estamos socializándolo hoy acá en Trinidad y también vamos a ir hasta Miramar de Guanapalo. El proyecto se asigna hoy. Ahí para adelante viene el proceso de adjudicación por parte de la entidad competente. Una vez esté adjudicado arranca la obra y esperamos dejarlo en el mayor número de avances teniendo el periodo de gobierno. Y esperamos en que los lotes tengan una asignación importante. Le deseo la palabra a los alcaldes que tienen los tiempos previstos en cuánto duraría y cómo se da el mecanismo para poder entregar estos lotes. Bueno, ahora hay que hacer el voto se va a conectar nuevamente a Bocas de Pauta. Si Dios permite, el día domingo estaremos en Santa Rosalía. Allí estaremos en reunión con la gerente electrobichada donde estaremos revisando la interconexión ya de Bocas del Pauta. Esperamos que lo que nos ha hecho la agencia es que del 6 al 10 de febrero estaría interconectado. El objetivo es que de una vez pueda tener la conexión hacia Bocas del Pauta y desde ahí poder matizar el trabajo que estamos al atraco de la gobernación, el ministro de la alcaldía municipal. Precisamente ha mencionado usted el día de hoy que para Bocas del Pauta hay una importante inversión. ¿Cuánto es el monto que va a llevar para Bocas del Pauta? Bien, nosotros recibimos la administración departamental junto con Jesús con un proyecto viabilizado por el local de 7 mil millones de pesos. ¿Y por qué lo menciono? Porque es un proyecto que no tenía la contextura ni la albergadura de lo que requería la acción popular que estaba interpuesta y el deseo del gobierno departamental de poder hacerlo realidad. Una vez retomados los diseños, nuestro alcalde hizo la solicitud de los permisos porque no tenía los permisos pertinentes para poder hacerlo. Una vez retomados los permisos, adelantamos el proyecto. Es un proyecto que está cercano a los 18 mil millones de pesos. La alcaldía va a financiar alrededor de 2 mil millones de pesos en este proyecto. Se diría que la gobernación va a poner alrededor de 16 mil millones. Va a ser la primera vez que un saneamiento básico llegue a un lugar tan apartado en el departamento de Casamare. Lleva saneamiento, lleva pavimentación de gran parte del casco urbano, del corregimiento. Una unidad de salud tratando de contarle a cada uno de ellos la importancia de este proyecto y poder sacar adelante esta tierra tan bonita del Casamare. Señor gobernador, tiene aquí la Secretaría de Vivienda y anunció varios proyectos de vivienda. ¿Cuáles entregará antes de cerrar su gobierno? Hemos venido trabajando con varios municipios, pero entendimos que difícilmente podemos nosotros entregarle una vivienda a cada ciudadano. Se nos hace imposible. Por eso trazamos un proyecto que es la asignación de lotes. Esperamos entregar, terminando el periodo de gobierno, cerca de 2 mil lotes en todo el departamento de Casamare. Arrancamos los primeros acá en el municipio de Vivienda con todos los servicios porque la alcaldía lo está haciendo. Bueno, espero que nuestro alcalde nos cuente cuál es la transición, cuál fue la forma. Agradecido con la Asamblea de Paraluménal que me autorizó la entrega de estas dos hectáreas para convertirlos en un proyecto de vivienda. Así que, alcalde, ¿cuánto tiempo tardaría la convocatoria cómo se haga la entrega de estas dos hectáreas? El proyecto Villaramacia, hoy ya se abrió la apertura dos meses. Que hoy se están entregando, son... Hoy, hasta el último día, se van los mismos. Posiblemente se hará todo el tema de la selección de dichos beneficiarios. Teniendo en cuenta todo el tema de pobreza, todo el tema de que no tengan ninguna propiedad, que nunca hayan recibido un subsidio, por supuesto, que estén silbenizados en Trinidad, Tazanare, otra serie de requisitos que en una lista de check-its se va a entregar el día de hoy. Y ya están en ejecución los servicios públicos de agua, de luz y alcantarillado. O sea, cuestión de tiempo prudente para que una vez ya tengamos los 127 beneficiarios, ya el contratista nos entregue los servicios públicos para que de pronto un bar en tierra pueda pasarse a vivir.